Muevete y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Aguanta chiquilla aguanta, tendrá mi socio Elvis que se levanta Que rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaquera tú le mata Aguanta chiquilla aguanta, tendrá mi socio Elvis que se levanta Que rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaquera tú le mata Aguanta chiquilla aguanta que eso me encanta, en la casa con tu mãe te pita la santa En la calle conmigo eres una santa, manda, dime a quien te manda Manda, este beat te manda, aguanta chiquilla aguanta Mueve ti perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Chiquilla perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Chiquilla chiquilla chica, dime, tu cuerpo como una cula y me la pide Sigue bailoteando chica, no te quites, ay tú sabes quien estoy, yo soy el killer Pregúntale a sucio, mira, ale, killer, quiero que lo sepa que tú estás bien, dura Vamos a ver si un par de round tú me cura, quieres más óptimo, quieres con tenura Tú sabes con Yankee en la pista, suda Mira esa nena y digo que está buena, me la imagino en la disco como ella menea Y si me baila la gana, no puedo convenerla, a través de mi música por donde quiera se cuela Yo no tengo problema y quiero problema, lo que quiero es que toda la noche me baile esa nena Como me bailotea, como se sobertea, como ninguna yaquea, como ninguna perrea Mira esa nena y digo que está buena, me la imagino en la disco como ella menea Y si me baila la gana, no puedo convenerla, sabes que mi música por donde quiera se cuela Yo no tengo problema y quiero problema, lo que quiero es que toda la noche me baile esa nena Como me bailotea, como se filotea, como me baile a queja, como me piropea Si te trena que esa nena y digo que está buena, si la miras en la discoteca como se menea Y si me baila la gana, no puedo convenerla, sabes que mi música por donde quiera se cuela Yo no tengo problema y quiero problema, lo que quiero es que toda la noche me baile esa nena Porque se futura ya, como, me bailotea, como me bailotea, como, me pilotea, como se filotea, como se sorberdea Como se blimpinea, como se blimpinea, como se vuelve a queja, como no gets inNet Me da un poco de crecida Y lo abajo eres Tú sabes cómo es Don Che Goldie El rey del mango Nueve plagas Y déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame Y déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame El rey no te hace sudar, yo te provoco bailar Deja que este bambino te mueva Deja que te quede obedeciendo hasta amanecer Y sentir que me esfuerzo te espera Va a paladín, tú y cómo me fronteas Cómo camina, cómo coquetea Otra mujer por mí se pelea Y si la vienes que activa, se queda loca Que te quede guadar, sacármela Y déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame Déjate llevar por el ritmo y báilame Tu cuerpo sudando junto al mío, báilame De pecho a pecho, boca a boca, báilame Repito una noche de pasión, báilame Hey, gole, ale, mueve, plagas